Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más, más. Porque después tenemos que cambiarnos nosotros los pastores, el pastor Eric y yo, que somos los que vamos a bautizar hoy. Y después uno a uno tenemos que bautizar a todos. Si vienen todos y cada uno es un promedio de un minuto y medio o dos, estamos hablando de casi una hora. Entonces va a ser un poco largo. Muchos me dijeron, pastor, hace un poco de frío, va a haber igual bautismo. Ay, no voy así, ¿qué me dijo? Después le voy a contar una anécdota al bautismo entre paréntesis, ¿verdad? La otra vez me mandaron un video en Siberia, cuando se bautizan. Su verano es nuestro invierno más crudo, no sé si me explico. Rompían el hielo, el prójimo del pastor, pero nosotros somos los que nos quedamos ahí 40 minutos, no es el otro, ¿verdad? El otro hace un shock de frío nomás. Se quedó ahí entrando, muchachos, entre el hielo. Pero se tenían que bautizar. Ay, ¿por qué no me salpicar nomás la frente, verdad? También vamos a aprender eso a lo hoy, ¿sí? No es así nomás el tema. Pero vamos al bautismo. ¿Qué es el bautismo? Dios me marquen, voy a hablar 25 minutos, me voy a hacer un mensaje de 40, 45 minutos. Es una de las formas de, primero que nada, identificarnos con Jesús. Eso es lo primordial. Si decís ser creyente, no tendrías problema de identificarte con Cristo. Es fundamental hacerlo. Cuando uno ama, no tiene problema, no es que no tiene problema, quiere que se le vea con la persona que uno ama. Las chicas principalmente y los varones también, ¿verdad? Agarrame las manos, marca los territorios entre paréntesis, ¿verdad? Y quiere mostrarse. No importa si es un muchacho especial. Pero quiere mostrarse porque le ama, está enamorado, no ve otra cosa que un Mr. Universo. Pero sin embargo como cristiano muchas veces como que tenemos vergüenza. Le amo a Cristo con todo mi corazón, todo lo que vos quieras, pero qué velada, bautizarse. Enfrente de todo, ahí como el tema. Entonces replanteate, vos si le querés a Dios. No en el caso de ustedes porque lo van a hacer hoy, ¿verdad? Pero le hablo a los que por ahí están acá y no saben todavía qué quiere hacer. Bautizarse de identificarme con aquel que tanto amo. Aquel que me salvó. Aquel que me libró. Aquel que rescató mi familia. Aquel que me ayudó a salir de mis situaciones. Aquel que me sanó. ¿Cómo no voy a querer que todos sepan que yo soy de Él? ¿Entienden lo que quiero decirle, verdad? Ahora veremos la importancia. ¿Por qué debemos hacerlo? Primero, ¿por qué debo de ser bautizado? Porque Cristo lo mandó así. Es una orden. El bautismo es una sugerencia. Es una orden. ¿Y dónde dice eso? Yo voy a recorrer mucho la Biblia. Así que anoten nomás. No busquen porque si no vamos a perder mucho tiempo ahí. Pero anoten. Por ejemplo, ¿dónde está la orden? Está en Mateo 8, 19 al 20. Dice así. Jesús dijo. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. No es una sugerencia. Es un mandamiento. La gente dice. ¿Cuántos mandamientos? Hay 10 mandamientos. No, no. Hay 10 mandamientos. Son muchos más. Solamente que está condensado en 10. Amará a Dios sobre todas las cosas. Amará a tu primer hijo a ti mismo. No matará. Ya saben toda la historia. Pero realmente son muchos más mandamientos. Uno de ellos es este, por ejemplo. Dios nos dejó dos cosas primordialmente a Jesús. Antes de partir. Uno, el bautismo. Y otro, la santa cena. Que es la manera de identificarnos con su muerte y su resurrección. Y también es una manera también de recordarlo. Son mandamientos. El bautismo se realiza una sola vez. La santa cena es cada vez que recordamos. Por ejemplo. En más que vencedores la santa cena se realiza una vez al mes. Normalmente el primer domingo del mes. En este caso. Este domingo. Así que están invitados a participar en la santa cena. Aquellos que la pueden hacer. Segunda razón. Porque es testificar públicamente nuestra fe en Cristo. En Hechos 18.8 dice. Crispo. No es Cristo. Crispo. El jefe de la sinagoga. Creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron. Y fueron bautizados muchos de los corintos. Que oyeron a Pablo. Hubo una relación directa entre creer. Y testificar públicamente de mi bautismo. En el primero de Juan 2.3 dice. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Públicamente. Públicamente. Ay pastor. No se puede hacer en mi casa. Yo tengo una linda pileta. Vamos como un asado. Con ese pues te quieren enganchar. ¿Entendés la onda verdad? No. O podemos ir en tu casa para invitarla al barrio. O a los familiares que no conocen de Cristo. Identificarte públicamente. No. Vos solo. Algunos sí que te proponen lo en su baño. En jacuzzi. Pero tienen que aprovechar ahí. No. Público. Que la gente sepa. En la antigüedad. Ya contar cómo se bautizaban. Los antiguos. Lo hacían en plazas públicas. En ríos. En arroyos. Jesús lo hizo ahí. Pero antes de. O sea. Después de Jesús. Cuando la iglesia cristiana era perseguida por el imperio. Y también por los judíos. ¿Verdad? Los cristianos. Que se identificaban con Cristo. Y se bautizaban. No. Es que a la raíz se le bajaba. Y después se le subía aquí. Y la gente aplaudía. Y después se iban a cambiarse. Y después de esta noche se iban a cenar. Algunos a celebrar. Que espectacular. Cuando eso era. Alguien se bajaba aquí. Y un soldado romano. En el otro lado. Le ayudaba a salir. Para después terminar desgollándole. O terminando en los circos romanos. ¿Entienden? Igual lo hacían. No era acá. Aire. Familia. Felicidad. No. Cuando eso implicaba morir. Literalmente. Justamente en los Estados Unidos. Tengo una oportunidad. Y varias veces a predicar. Las iglesias. Tienen afuera. Unas hermosas fuentes. La mayoría de la iglesia. Parece una decoración. O el frente de la entrada principal. Una fuente. Pero vos te fijas. En la fuente. Y miras un poquito. Y ves que tienes escaleritas. Y lógicamente. Voy a deducir. Que ha de ser. Pero después. Preguntándote. Dicen. No. Es el bautisterio. Y lo tienen afuera. Entonces. Cuando hay bautismo. En esa iglesia. En la calle. La gente se junta. Y ve. Quien se identifica con Dios. Es como que más que vencedores. Tenga. Este bautisterio. Ahí en el frente. No sé. Rodó. Esquina. Odontólogo del Chaco. Y ahí en el último. Pedimos permiso a la municipalidad. Ponemos una silla en la vereda. En la calle. ¿Y qué hacemos? Nos bautizamos ahí. Y el barrio pasa. Me dio coa. Dicen. ¿Verdad? Se están bautizando. Están dando su fe. Pública. Gente que cree en Cristo. Pero bueno. Acá no lo decimos así. Pero no hay problema. El punto es que. Y lo estamos transmitiendo. Así que hay mucha gente en las redes viendo. No hay problema. Porque tiene ese público. Todos tienen que saber. En quién creemos. El bautismo no es un cambio de religión. Ni es adoptar una religión solamente. La religión es algo creado por el hombre. Para tratar de acercarse. A Dios. Cristo. Es lo que Dios hizo. Para que nosotros nos acerquemos a Él. Hay una diferencia. Entonces identificarse. No con una religión. Es identificarse. Con Cristo. Con Jesús Cristo. Otro. Para seguir el ejemplo. Por Jesús. Jesús es un capo. Jesús jamás. Escúchame. Jamás. Te enseñaba algo que Él mismo no lo vivía. Jesús fue bautizado. Atendida. Jesús fue bautizado. ¿Qué excusa tenemos nosotros de no bautizarnos? Dice en Marcos 1.9. En estos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. O sea. Él fue bautizado. ¿Por qué vos no podés? ¿Cuál es el sentido del bautismo? Ilustra la muerte de Cristo y su resurrección. Colosense 2.12 dice. Sepultados con él en el bautismo. En el cual fuiste y también resucitados con él. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Miren bien. Sepultados con él en el bautismo. El cual fuiste y también resucitados con él. Es un acto que habla sobre la muerte del viejo hombre o vieja mujer. Para que resucite el nuevo ser. Por el Espíritu Santo. Con imperfecciones. En un proceso. Pero buscando siempre hacer el bien. Siempre hacer lo correcto. Otro. El bautismo no le hace creyente. Es una prueba de que usted ya ha creído. Ejemplo. No tengo mi anillo de compromiso ahora. Porque como voy a entrar ahí. Se me quiere caer. Se me quiere perder. Y ahí mi esposa me crucifica. Y solo ante Cristo puede ser crucificado. Pero el anillo no me hace a mí casado. Me identifica como un hombre casado. Les pregunto. Ahora que no tengo anillo de compromiso. ¿Soy soltero? Seguro. Porque no tengo anillo. No, ¿verdad? ¿Sigo siendo casado así o no? No me hace casado el anillo. El anillo me identifica nomás. Yo soy casado porque mi pacto es interno con ella. Esto me identifica nomás. El bautismo no te hace creyente. Es porque sos creyente que querés bautizarte. Identificarte con él. Ahora, entonces, ¿por qué me tengo que identificar con él si yo ya soy? Porque es importante que la gente sepa en quién crees. Y aparte es lo que él quiere. Es un compromiso. El famoso dicho también, voy a irme un poquito más allá. ¿Para qué me voy a casar si yo te amo? ¿Y si me amas porque no te comprometes? Total, me amas. Si yo ya estoy toda la vida contigo, ¿pero para qué tenemos que firmar un documento? Y firmar así no hay problema. Si total, toda la vida hemos estado juntos. Cuando uno ama, no tiene problema de comprometerse con lo que sea. Yo le amo a mi hijo, por ejemplo. Yo cuando le amé a mi esposa, dije, tanto te amo, yo quiero comprometerme contigo. Y si tengo que firmar un documento, está bien contigo, yo lo voy a hacer porque te amo. ¿Cuál es el problema que te bautices si es que le amas a Dios? Aparte es un acto de obediencia, ya le dije. Otro, el bautismo no puede salvarle. Solamente la fe en Cristo lo puede hacer. El bautismo es como el anillo, ya le dije, ya de matrimonio. El cual es un símbolo externo de un compromiso interno que se ha dispuesto en su corazón. En Efesios 2.8.9 dice, Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Que esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Ese acto de fe no te salva. Ese acto de bautismo lo que hace es demostrar que ya sos salvo. Un ejemplo le voy a dar. La cédula de identidad. Hasta que yo no tenga cédula de identidad. ¿Yo estoy vivo o muerto? Dígame usted. Nací, todo tengo, pero mi cédula no me quita todavía. ¿Estoy vivo o no? Sí estoy vivo. Claro que estoy vivo. Existo aunque el gobierno no se haya enterado todavía. Hay gente que, yo me consta que a través de la iglesia, cuando hacemos esas visitas a los barrios, nosotros le llevamos sin médicos, tenemos hermanos que están en identificaciones, otros que están en la municipalidad, llevamos equipos para poder integralmente ayudarle a las personas. Y entre ellos, por ejemplo, están cedulación y eso. Había hermanas ancianas de 80 años que nunca tuvieron cédula. Te pregunto, esos 80 años ellos no existieron. Si existieron, trabajaron, vivieron. La cédula no te hace que naciste vivo. Porque naciste vivo, tenés que quitarte una cédula. La cédula lo que hace es identificarte. ¿Cómo se llama cédula de I? Pero voy a soltar vivo. El bautismo es como eso. Vos porque ya sos salvo, vas a bautizarte e identificarte con Cristo, con el que te ama y con el que vos amas. ¿Entienden el principio, verdad? ¿Por qué debo ser bautizado? Por inversión. Ahí está la respuesta para el hermano o la hermana que me dijo, porque no me salpica nomás que hace frío, ¿verdad? Inversión. ¿Por qué Jesús fue bautizado así? Ese, hola, ¿qué tal? Jesús fue bautizado así. En Mateo 3, 16, dice, tan pronto como Jesús se ve bautizado, subió del agua. No, es que se secó la frente. Subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y le vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Uno ahora ha visto una película de Semana Santa, ¿verdad? Cuando viene la paloma, cuando él sale del agua. Si Jesús fue bautizado por inversión en el río, nosotros también. Ah, yo me decía, pero pastor, entonces vamos a un río y estaría espectacular, pero tenemos que irnos bien lejos acá porque en este aquí no le recomiendo. No creo que Dios quiera que entremos ahí precisamente, ¿verdad? Porque vamos a tener que ir a un sanatorio todito. Pero eso es otro tema allá. Porque hay dadas las situaciones. Hay gente que se bautiza en el mar, por ejemplo. Yo tengo una iglesia hermana que tuve la bendición de participar en un bautismo que fue en el mar porque no había un río cerca y se iban al mar que estaba a 10 cuadras. El punto es la inversión. ¿Entienden, verdad? Cada bautismo en la Biblia, todos, ni uno solo no hay que no sea así, fue por inversión. Todos. Todos los bautismos pueden buscar. Ni uno fue por aspersión. Salpicar no hay. Todos fueron por inversión. Por ejemplo, Hechos 8, 36 al 39 dice, Mientras iban por el camino, llegaron al lugar donde había agua y dijo el eunuco, Mira usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron del agua y Felipe, el discípulo, lo bautizó. Cuando subieron del agua, ¿eso qué quiere decir? Que entraron en ella. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Otro. La palabra bautismo significa sumergir. Allá no queda más duda. El original, la palabra griega, baptizo, significa sumergir, zambullir en el agua. Quiere decir, meter en o debajo del agua hasta que quede totalmente sumergido. La palabra bautismo significa sumergirse, no salpicarse. El mejor símbolo para el entierro, sumergirse, el mejor símbolo para la resurrección, subir el agua. ¿Quién debe ser bautizado? Esa es otra pregunta que me hacen la gente y se van a preguntar. Toda persona que creyó en Cristo puede ser bautizada. En serio. Que aceptó a Cristo como Señor y Salvador, se arrepintió de su pecado, puede ser bautizado. Hechos 2.41 dice, Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. 3.000 personas fueron bautizadas. Y en Hechos 8.13 dice, Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía Felipe por todas partes, asombrándose de los grandes milagros y señales que veía. En nuestra iglesia, más que vencedora al menos, esperamos hasta que nuestros niños tengan suficiente edad para creer y entender el sentido verdadero del bautismo antes de ser bautizados. ¿Por qué no pueden bautizar niños más que vencedores? Porque nosotros queremos que los niños tengan conciencia del acto que van a realizar. porque no hay ni un solo caso en la Biblia que hable de que un niño fue bautizado. Por eso es que los niños más que vencedores se presentan y cuando tengan una edad donde ellos tengan entendimiento de primero que somos pecadores, nos arrepintamos nuestros pecados, aceptemos el sacrificio de Cristo el Señor como nuestro Señor y Salvador, aceptemos su vida también. Ahí conscientemente, voluntariamente tomar la decisión para bautizarse y seguir a Cristo. ¿Qué edad es esa, Pastor? Y es muy relativa, pero nosotros creemos entre los 10, 11, 12 años un niño ya es plenamente consciente de muchas cosas. Increíble. Pero ahora sí. Entonces nosotros esperamos tranquilamente de que Dios en su momento hable a sus corazones, tomen conciencia y lo hagan porque el bautismo no es zambullirse, no es entrar nomás, es un acto realmente importante. Esto no es broma, esto es un acto espiritual, algo va a pasar en sus vidas cuando salen de esas aguas. Así que tienen que hacerlo conscientemente, voluntariamente. alguien está acá obligado a que levante la mano ahora por favor. No, ¿verdad? En la iglesia se lo obligó, no, ¿verdad? Es un acto voluntario, es un acto que vos lo haces con Dios. No podés tomar la ligera. Nadie te, no vas a mañana así, yo no sabía, me obligaron y si de sí eso hermano está en un grave problema con Dios. Por eso queremos ser conscientes de lo que hacemos. ¿Sí? Es un acto espectacular pero hacerlo conscientemente. Es como el matrimonio, el matrimonio es algo hermoso pero tener que hacerlo de manera voluntaria porque si no es así no va a ser hermoso. ¿Me entiendes? A ver, uno puede ser batizado tan pronto como haya entendido en qué consiste la salvación y haya tomado una decisión de fe con respecto a Cristo. No esperes, escúcheme bien, no espera ser perfecto o maduro para tomar esa decisión jamás vas a sentir que eres lo suficientemente bueno para hacerlo. Es una decisión de obediencia y fe. Ay, cuando me porte bien entonces nunca te vas a bautizar, hermano. Cuando sea perfecto no va a pasar entonces. No, no existes. Ah, entonces me avalan a mí para seguir pecando. No, sino que tome esa decisión y empiece y continúes tu proceso de maduración. Es como que vos pensás que cuando yo me case se acaban mis problemas. No, muchas veces empiezan. O cuando vos estás casado ya y van superando ciertas situaciones muy complicadas en su matrimonio y dicen, bueno, ya esto fue una etapa superada, nunca más vamos a tener este tipo de problemas. No, van a venir. Pero cada vez van a, y es la esperanza de ir cada vez solucionando de manera más rápida, mejor cada situación y así vos vas a demostrar madurez. Y el matrimonio aunque yo le veía a mis padres discutiendo después de 40 años de matrimonio, yo les decía, quiero que más tanto pueden discutir, 40 años discutieron una tregua. No, pero cada vez menos, ya le conocemos a la vieja, ya le conozco al viejo y así vamos conociendo, y vamos madurando y vamos cada vez siendo mejores. Es el plan. Acá otra pregunta me hicieron que es muy importante. Puedo ser bautizado con toda mi familia. Hoy, según me contaron, no tenemos ningún caso, pero más que en serio ya hubo casos donde familias enteras se bautizaron. No sé cómo hicimos para entrar allí, pero entramos, ¿verdad? Familia estándar, hermano, familias modernas, no las de antes como nosotros éramos seis hermanos, ¿verdad? Ahora las familias estándar son papá, mamá, un hijo, una parejita, o máximo tres, y alguno que es una familia que quiera aspirar mucho, cuatro. Y después están los campeones mundiales, ¿verdad? Pero eso ya, cinco, seis, siete, eso, ¿verdad? Sí es lindo que puedas bautizarse con tu familia, pero no, es una obligación porque la decisión es personal. Y yo quiero esperar que mi familia se convierta para bautizarme. Te recomendamos que no lo hagas, te recomendamos que lo hagas, inclusive tu vida sea un testimonio para que ellos el día de mañana también puedan tomar esa decisión si quieren, se animen. Sería bueno, pero no es obligación. En Hechos 6, 33 dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Si cada miembro de la familia entiende el sentido del bautismo y cada uno ha depositado su confianza en Cristo, lógicamente para la salvación, animamos a toda la familia a ser bautizados simultáneamente. Es una expresión maravillosa de compromiso familiar. Sin embargo, es importante recordar que el bautismo es una declaración personal de fe, no una tradición familiar. No es recomendable postergar tu bautismo mientras espera que otros familiares acepten a Cristo. ¿Me explico, hermanos? Debemos de tomar una decisión porque no identificamos con Cristo. Por eso. Esas son las preguntas generales y el hecho del bautismo. El bautismo es un mandamiento. Dios nos llama a que nos bauticemos, a que nos identifiquemos con Él. Y nuevamente vuelvo al comienzo el mensaje para ir terminando y cerrando porque después tenemos que cambiarnos dos o tres minutitos y venimos cuando empezamos el bautismo. ¿Cómo no querrías vos identificarte con quien tanto decís amar? ¿Cómo vos te sentirías si vos amas perdidamente a una persona y esperas que esa persona te ame perdida a vos mente y de repente vamos al shopping. Sí, pero avísame que ahora te bajó porque no me quiero encontrar contigo. Qué verdad así nos ven pero te amo mi amor vos decís que te amas no, verdad así somos con Cristo yo voy a ser cristiano porque nadie se entere y por qué tener vergüenza de Dios ahora yo te pregunto replanteate ¿le amas? así como a vos no te van a querer o no te va a gustar que te hagan eso por ejemplo te garantizo que a Dios tampoco le agrada hay una música que justamente hoy lanzamos con el departamento de comunicaciones que se cantó en el evento del aniversario en el Jockey Club que dice no me avergüenzo de Cristo en serio nos avergonzamos de Él Él no se avergonzó de nosotros Él se humilló al límite por amor a vos la Biblia dice que maldito aquel que muere colgado de un madero Él fue maldito por amor a vos maldito para que vos seas bendecido era tan humillante la manera de morir en la cruz del Calvario y era tan pero tan dolorosa nosotros vemos las películas de Hollywood y no imaginamos esa cruz a dos metros de altura donde Jesús estaba así con un taparrabo esa no es la verdad la verdad es que la cruz estaba a pocos metros no más pocos centímetros del piso lo suficiente como para que la gente pase y le escupa al que era crucificado tenía que alcanzarle bien el rostro era crucificado desnudo porque tenía ese humillado no con un taparrabo tenía que morir asfixiado desangrado por eso es que iban a romperle las piernas a Jesús para que él podía terminar de caer y asfixiarse pero no pasó eso porque la Biblia dijo que no podía pasar eso entonces para ver si estaba vivo o muerto le clavaron la lanza y derramó agua como dando a entender perdió toda su sangre por vos y por mí fue latigado fue humillado fue injustamente acusado incluso un impío como Pilato dijo que hizo este hombre no encuentro nada en su contra se pasaba la pelota con Herodes mandale a Herodes su jurisdicción Herodes yo no tengo nada que ver mandale otra vez fulanito nadie quería acusarle pero la gente y en un momento en un momento usted no sabe Barrabás no era cualquier preso Barrabás era un odiado tanto por los romanos como por los judíos odiado en serio nadie le quería ese famoso dicho ni su mamá entonces dijo Pilato yo me imagino le voy a poner al que no va a ganar ni él se va a votar por él no sé si me explico al lado de este inocente y ahí si van a decir bueno Barrabás Barrabás crucifiquen a Barrabás saben que pasó ya saben que pasó no es spoiler hermano Jesús a él liberen a Barrabás imagínense él se identificó contigo porque él murió en la cruz por tus pecados él se identificó contigo porque él no era culpable nosotros si somos nosotros somos mentirosos adúlteros nosotros somos gente que roba estafa nosotros somos gente que miente somos gente y te hablo como humanidad vos me decís pues yo no soy eso sí pero algo de eso tenés algo de eso hiciste y ese hombre que no hizo nada murió por vos en la cruz del Calvario no tuvo vergüenza de eso fue injustamente encarcelado abandonado y traicionado nadie te entiende mejor que Jesús todos sus discípulos huyeron todos sus discípulos la abandonaron Pedro le negó y vamos a decir pero pastor quedó Juan ahí vamos a ver algo de las leyes en esa época en la historia Juan se quedó porque era menor de edad él no podía ser enjuiciado no es que fue muy valiente también Juan por eso Juan se quedó famoso esa escena donde estaba María y Jesús le dice ahí tu madre ahí tu hijo y estaba Juan Juan se quedó Juan fue valiente no Juan fue valiente pero también él no podía ser encarcelado el resto no estaba ahí pero Jesús igual murió por ellos igual murió por vos como vos vas a dudar de querer identificarte con él y no saben identificarte no, no esto no termina aquí esto empieza aquí que tu vida esté a la altura de quien decís creer y amar famosos las mamás me van a entender los padres también pero las mamás principalmente cuando su hija se portan mal y eso porque mamá me decía así portate bien Adolfo que van a decir de mí yo creo que tengo que ver contigo yo soy Adolfo no porque vos ya no sos vos vos sos lo que representas porque tus padres tienen vergüenza si haces algo malo si fuiste el que hiciste algo malo porque vos representabas a tu familia así mismo es con Cristo nos vamos a identificar con él y el día de mañana decir fulanito fulanito se portó mal y esa fue la que se bautizó y no para de jismose acaso no dice ser cristiano o fulanito mira como se porta él que ahí está en las redes o sea le sale su foto bautizándose directo se van contra Dios nadie te dice y miran porco que decía ser olimpista como grita ah miran porcerrista que mal educado ah el colorado miran poco liberal no contra que se van contra la fe si o no miran poco el cristiano el evangélico la aleluya lo que vos quieras además porque pero no hablan de mi partido político deportivo o de mi barrio miran poco y ese que de tal barrio no directo contra tu fe se van o no que increíble verdad porque el problema es Cristo para el mundo no el partido político ni deportivo no el barrio no el país es Cristo entonces tenemos que llevar en alto y si vos no te identificaste de tener con Cristo si tu vida también no está rendida yo quiero decirte que Dios te trajo para darte una oportunidad ni una presión yo voy a orar ahora al final voy a orar por vos la decisión es tuya ni Cristo la agarró a nadie le puso contra la pared y le miró crees que en mí no nunca pasó eso nosotros tampoco no vamos a ser así es tu decisión pero toma rápido no sabemos que puede pasar mañana hoy es un día de oportunidad hoy es un día de gracia ¿por qué? porque estás aquí estás escuchando el mensaje estás sentado está todo bien pero hoy es un día de oportunidad yo quiero orar contigo y después de orar quiero hacer algo no se muevan nadie ¿sí? y vamos a orar ahora y vamos a entregar tu vida a Dios y que quiere conmigo repetir esta oración que lo haga y después voy a orar por vos y después quiero hacerlo con la gente que se ha bautizado vamos a orar repitan conmigo Señor Jesús te pido perdón por mis pecados me arrepiento y te pido Señor que me ayudes a poder dejarlos te reconozco te reconozco como mi Señor y Salvador y te agradezco por haber muerto por mí en la cruz del cabario pero más aún te agradezco Señor por haber resucitado de los muertos y gracias a eso yo tengo vida eterna gracias Señor amén y amén amén